¡Cresura por la Maracaná! ¡Igui! ¡Igui! ¡Muy bien maestro! ¡Continamos! ¡Gloria! ¡Vamos a zapatear rico! ¡Báilalo, bésalo! ¡Vamos! Yo no sé por qué ahora te vas Yo no sé por qué ahora te vas Si me dejas por otro cariño solita Estoy ya abandonada Si me dejas por otro cariño solita Estoy ya abandonada Tanto amor que yo te brindaba Tanto amor que yo te brindaba Pero todo había sido en vano Tu ambición había sido la plata Pero todo había sido en vano Tu ambición había sido la plata Mañana cuando me vayas me recordarás Y de todo lo que hicimos no te olvidarás Por unas cuantas monedas cambiaste a mi amor Y que no sabas que nunca yo iba a querer Mañana cuando me vayas me recordarás Y de todo lo que hicimos no te olvidarás Por unas cuantas monedas cambiaste a mi amor Y que pensabas que nunca yo iba a querer ¡Sabi Producciones! ¡Pablindo Fernández! ¡Gazalo! ¡Gazalo! ¡Feliz aniversario! ¡Un maracaná! ¡Grabá los Lismas Producciones! ¡Grabá los Lismas Producciones! ¡Grabá los Lismas Producciones! Contesa por una vez, solo quiero escuchar tu voz Si estás con la onda, por favor, contésame Por favor, mi amor Allá Contesa vida a mí, contesa por favor Contesa vida a mí, contesa por favor Si quiera por un segundo, quiero escuchar tu voz Si quiera por un segundo, quiero escuchar tu voz Contésame, por favor, mi amor Contesa Que solo quiero escuchar tu voz Deja lo que estás haciendo, pero contésame, por favor Ya déjala Quiero yo saber tu última palabra Quiero yo saber tu última palabra Si te vas conmigo, te quedarás acá Si te vas conmigo, te quedarás allá Si no me contestas ¿A dónde se hace llegar? Que se fue, ya se fue Tu amor a no volver Si no me contestas ¿A dónde se hace llegar? ¿A dónde se hace llegar? Que se fue, ya se fue Se cansaron chingas CC por Antarctica Films Argentina